El FBI consiguió evitar el aparente plan de secuestro de la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer. A esta hora hay más de 13 personas acusadas de haber participado en este supuesto complot. Como nos cuenta Lendel Toro, la gobernadora ya ha reaccionado. Vamos a verlo. Estas fueron las declaraciones de la gobernadora a raíz de que varios hombres están en custodia porque supuestamente intentarían secuestrarla. La demócrata acusó al mandatario Trump de instigar a grupos extremistas. El FBI reveló que los acusados supuestamente pretendían reclutar a cientos de hombres para irrumpir en el Capitolio estatal y tomar como rehén a la funcionaria, pero después hablaron sobre raptarla en su casa de vacaciones. Su idea sería ejecutar el plan antes de las elecciones presidenciales. Los detenidos, quienes conspiraron durante meses buscando información y haciendo entrenamientos, podrían enfrentar hasta la cadena perpetua. La gobernadora, quien fue considerada como compañera de fórmula del candidato demócrata Joe Biden, ha criticado al presidente Trump de retrasar el segundo paquete de estímulo. Trump también atacó a la gobernadora diciendo que ha hecho un trabajo terrible al cerrar el Estado. En estos últimos meses, la gobernadora habría sido objeto de múltiples amenazas contra ella debido a su respuesta ante el coronavirus y sus órdenes de confinamiento, pero ella asegura que la administración Trump estaba al tanto de estas supuestas amenazas y no hizo nada. Regreso con ustedes.